Música Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos T.C. Wall Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de abonado Llega el momento de hacer el abonado de otoño Y bueno, pues vamos allá con ello Como sabéis, yo utilizo el mismo abono tanto en primavera como en otoño Hasta que se me termine, que ya queda solo ese poquito que veis ahí Luego ya posiblemente me busque algún abono de primavera y otro para otoño Es Fekrisa de NPK555 Lo llevo usando ya 3-4 años, por ahí Un poco, sí, 3 años y pico, 4 Y tanto en primavera como en otoño Y me va bastante bien Lo utilizo en primavera, los meses de marzo, abril, mayo y junio Depende de cómo anda de calor Y luego dejo de abonar y abono ahora 1 de septiembre, octubre Y luego a partir de noviembre empiezo a abonar con fósforo y potasio Es un abono líquido que solo lleva fósforo y potasio y que elimina el nitrógeno Para dar fuerza a los árboles y que luego broten con más fuerza en primavera Así que bueno, pues eso básicamente es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Vamos a darle con el abono Fekrisa 555 Que pesaos alguien en el móvil Y vamos a echar quelatos de hierro a todos los árboles también Un poquito, lleva aquí una cucharita Pues echa un poquito en la maceta y ya está Y eso es como lo hago siempre Para hacer ese aporte de hierro Sobre todo para cítricos Que son los que más lo agradecen Y los que más lo he notado este año Que se ha aportado más quelatos de hierro de lo normal Así que pues así lo vamos a hacer Y bueno, pues una vez que lo haga No lo voy a grabar porque es siempre lo mismo Es ir poniendo un poquito de Fekrisa Que es en formato, como sabéis, en formato pellets En cada macetita Con un poquito de los quelatos de cobre y ya está Quelatos de cobre, he dicho Quelatos de hierro me quedan muy poquito Así que echaré lo que pueda y lo que no me tendré que ir a comprar Y terminar de echarlo mañana Bueno, a ver que voy a hacer Así que nada, pues ese es el vídeo de hoy Y os lo muestro ahora cuando acabe hoy Un vídeo cortito Bueno amigos Pues ya hemos abonado todos los árboles El hierro me ha dado para... Lo he echado en algunos Para los que me ha dado Pero sobre todo lo he echado en los cítricos En todos los cítricos Tanto bonsai Como en los cítricos Que tengo en árbol Así que nada Lo que hago ahora siempre Para empezar a activar el abono Ya sabéis que es abono orgánico de liberación lenta Y que tarda unos 10-15 días En empezar a hacer efecto Por eso lo he hecho a primeros de septiembre Para que empiece a hacer efecto ya a mediados Que es cuando ya baja la temperatura Y cuando los árboles empiezan un poco a hacer Esa brotación otoñal Que es, como sabéis Como una segunda primavera para los árboles Entonces, pues... Así lo hemos hecho Así que nada Ahora lo que voy a hacer Para empezar a activar el abono ya Y que empiece a descomponerse Es dar un riego manual a todo ¿Vale? Sin riego automático Lo doy yo manual con la manguera Un riego profuso Y nada Pues ya es dejarlo actuar Sin más El hierro a los que no lo he echado Pues iré a comprarlo Y lo echaré mañana En todos los que no he podido Echarlo hoy Así que nada ¡Uah! Vamos a regar Poniendo bien esto Que con una mano es complicado Ahí Vamos a dar un rega a todo Los juní Pero siempre me gusta regarlos Forealmente Porque como sabéis Chupan el 70 o 80% del agua Por la hoja Por lo tanto Siempre es bueno Darles un riego foliar Aunque luego Dicen que por la madera En Japón Por ejemplo Lo comentó David el otro día No les dejaban regar foliarmente Porque decía que luego Se les llenaba toda la madera muerta de musgo Y por ese motivo Bueno Eso pues Tendremos que tener cuidado Y ya está Pero bueno Yo creo que es mejor Para mí Yo creo Que es mejor primar En la salud del árbol Y regar foliarmente Para que te esté más vigoroso Y mejor de salud Que bueno Que por el tema del musgo Que lo podemos retirar nosotros Y bueno Pues vamos a Regar todo De forma Profusa Aquí los pinos Todavía Todavía Las alturas A las que estamos Ya de septiembre Este pino Es una bestia El pino El pino negro Está todavía Brotando Se ha tirado Brotando todo el año Está Ha cogido una fuerza Este año Increíble Lo que otros años Está muy flojucho Este año No sé si habrá sido El abonado Si habrá sido El hierro Que habrá sido O O el frío De filomena Que a algunos Les ha venido bien Pero este año Se ha brotado Como una verdadera bestia Está súper a gusto Y me pasa En todos los pinos Menos en los pinea Mi pinea bonsai cero Que tenía Lo perdí Me quedé con este Que tenía el literati Que se está recuperando Pero a los pineales Se entopo a tal Filomena Así que Pues nada Un riego Profundo A todo Y nada Ahora dejarlos tranquilos Que empiece La abona a deshacerse Y ya está Podemos Seguir trabajando Los árboles Y tal Sin ningún problema Este tipo de abono Lo malo que tiene Es el olor Para gente que viviese En comunidades de vecinos Y demás El olor dura un par de días O sea Realmente luego se va Y no hay problema Encima estos días Está haciendo lluvia Mal tiempo La gente tiene las ventanas Cerradas Así que Ni se van a enterar De hecho viene bien Porque con la lluvia Y el agua Y eso Pues ayudamos a que El abono Empiece A descomponerse Este no sé si lo he dado ya Bueno No es que hiciera Falta ya un riego Pero bueno Ya que he abonado Aprovecho Y doy el riego Ya para Simplemente Para Que el agua No empiece a Descomponerse Y nada Luego a las 8 de la tarde Saltará El riego automático Y ya está Y bueno amigos Pues esto es el vídeo de hoy Pues un trabajo rutinario En los bonsais Como es el abonado Que hay que hacerlo Pues muchas veces al año En primavera En otoño Y parando en verano Y invierno Vale En invierno Lo que hago yo Es que doy riegos Con fósforo y potasio Para que luego La brotación primavera Sea más fuerte No sé si en verano También es bueno Dar riegos Sin nitrógeno Porque los árboles Están parados Pero si es verdad Que cogen fuerza Del Del fósforo Y del Y del potasio ¿Qué pasaría Si le echamos nitrógeno? Que podemos provocar Una brotación bestia Sin quererla Pues fuera de Fuera de fecha ¿Vale? Porque el nitrógeno Lo que hace es Fomentar Ayudarle A hacer una brotación Pues más fuerte ¿Vale? El podocarpus Este año no lo hemos tocado Y a lo mejor Le venía bien un pinzadito A los mames Lo que hago a veces Es siempre echárselo entero Porque a lo mejor Es mucho Solo espolvoreo Por encima En forma de polvo Y absorben el abono Exactamente igual Lo machaco Y lo echo en polvo Por encima Y ya está En los más pequeñitos Es lo mejor Porque como son bolitas Al final se acaban rodando Se van Y no abonan Así que en las macetas pequeñas Se puede Sin ningún problema Machacar el abono Y echárselo así Los juníperos Bien por encima Rus El sonare Bien Toda la cascadita Todo perfecto Lo regamos Este año Que pasa también A maceta grande El Este Que no me acuerdo El nombre ahora El gingo biloba Ha brotado Que no veas Más que otros años Cuando estaba en colador Así que Ha sido buena idea Lo de pasarlo A maceta El cítrico Que como veis Eso amarillo Que tiene es el hierro Va a empezar ahora A absorberlo Y le va a sentar Que no veas A los cítricos Para este año No les voy a dejar Que sufran mucho Con el frío Hombre Si viene una filomena Me lo pasaré dentro Como he hecho este año Pero Lo que voy a hacer Tanto con los ficus Bueno Con el único ficus Que tengo Como con los cítricos Me voy a montar aquí Que ya lo veréis en vídeo Una especie de invernadero Con un plástico gordo Vale Todo alrededor De arriba aquí Y todo lo que va a haber ahí dentro Va a estar Dentro del plástico A modo de Pues lo que digo A modo de invernadero Y Pues así no me los tengo que meter dentro Están aquí fuera Pero van a estar protegiditos Y vamos a tener Todos los esquejes Los cítricos Y Los cítricos Y el ficus Vamos a regar también Los árboles grandes Por el tema de El hierro Todas las plantas del jardín Las voy a abonar también Con las Con sus bolitas Que tengo por ahí Que son para jardín Las típicas bolitas azules También las voy a echar ahora Así que Bueno Abonado de otoño señores Para todos Y para todas El kumquat Que ya lo trasplantaremos Y lo trabajaremos El año que viene Posiblemente lo trabajaremos La parte aérea Este invierno Pero También le he echado Su abono Y su Y su hierro Y por supuesto Los bosques Los regamos Foliarmente Bosque de tuyas Como buen junípero Si lo regamos foliarmente Se va a recuperar mejor Aparte de las heridas Que le hicimos Con el alambre Y vayan a ir perfectos Las piceas Como son medio pináceas No sé si Realmente Absorben también Agua por las hojas Igual que los juníperos Yo creo que en ese caso No Pero bueno Tendría que Mirarlo O preguntarlo Y bueno Pues ya está Ya tenemos Todo regadito Todo abonadito Y ahora para el mes de septiembre Pues ya lo tenemos El próximo abono Cuando lo haremos Pues la primera semana de octubre Haremos el abono de octubre Y luego ya nos volveremos A abonar con este abono Hasta febrero Marzo Del próximo año Durante el invierno Como digo Abonamos con fósforo Y potasio Así que nada más Esto es el vídeo de hoy Espero que os sirva Que os haya gustado Lo ideal Ahora Aunque yo lo he hecho Con abono NPK 555 Lo ideal Es hacerlo Con abonos Bajos en nitrógeno ¿Vale? Pero vamos Yo lo he hecho Con este Desde hace tres años Y por lo menos Los dos primeros meses De otoño Y para la pequeña Abrotación que hacen Me vienen genial Cogen fuerza Y luego ya Les ayudo con el fósforo y él Potasio Pero vamos Cuando se me agote No descarto Buscar dos variantes No os digo que busque Abonos japoneses Porque no me gusta Utilizar abonos japoneses Ya no porque Por el efecto que tienen Que no dudo del efecto que tienen Que es mucho mejor que otros Pero si por su precio ¿Vale? Debido a la cantidad de árboles Que tengo Tengo que buscar Abonos No muy caros Así que Voy a buscarme abonos Que no sean muy caros Y que sean Abonos de otoño Bajos en nitrógeno Y abonos para primavera Que sea altito En nitrógeno Os doy la oportunidad Si queréis De que me pongáis En los comentarios Que abonos usáis vosotros Y donde lo conseguís Y demás Tanto para otoño Como para invierno Así me ayudáis a mí Cuando se me agote este Que posiblemente Ya el año que viene Sea el último Que lo utilice A buscar Otros abonos Y probar Otras alternativas Los informáticos Decimos mucho Eso de Que si algo funciona No lo toques Pero bueno En este caso Pues voy a probar Todo el mundo dice Que en otoño Hay que usar Poco nitrógeno Pues habrá que buscarlo Por este año Vamos a tirar Con lo que tenemos Y otro año ya Veremos Que pasa Like si os ha gustado Suscribiros al canal Y nos vemos En otro vídeo A ver si pinzamos El bosque de tuyas Y hacemos algún Trabajito más Por ahí Un abrazo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau